¿Quién se ha llevado los dineros de la caja de ahorros de Navarra? No sé, para los navarros era, no sé, una cosa nuestra. Entonces, ver que nos han quitado el dinero y que hay gente que se lo ha llevado a manos llenas, de verdad, sinceramente, es muy triste. Una caja es un negocio mucho más sencillo de lo que nos están explicando. Es coger el dinero de los ahorradores navarros, prestárselo a otras personas y de ahí ganar un interés, se invierte con cabeza en empresas que sean rentables o que benefician a Nazarroa y punto pelota. De alta actividad, tengo todo. A todos los gestores de las cajas les tenemos que exigir una responsabilidad, porque claro, le echan la culpa a la crisis, bueno, pero ellos han participado en buena medida en la crisis, la crisis no vino sola. Cuando Caja Navarra estaba desmoronando literalmente, cuando ellos estaban en los consultos de administración viendo como realmente el negocio estaba tambaleándose, si no, directamente ya devaluado y devauperado, ellos a la vez, en un cuarto anexo a esa misma reunión, se juntaban para concatenar reuniones y en una hora cobrar la friolera de 5.500 euros. Mientras estaban pidiendo esfuerzos a la ciudadanía, mientras aún sigue pidiendo el actual alcalde como imputado, pidiendo esfuerzos a la ciudadanía, cuando se está constatando que estaban en la caja, no sabemos qué tipo de decisiones tomaban, ni siquiera si tomaban algún tipo de decision, pero lo que sí sabemos seguro es que se han lucrado de eso. Bat batean ahorroiek ez dakit nora joan diren, badakit, batzuk zer egin duten ahorro horiekin, dietaketa hor daindu, dietaketa jaso, eta besteok ez dakit gure dirugusti hori nola inbertutu den, zertan inbertutu den eta zertan reditu den. ¿Los responsables quiénes son? El equipo directivo, pero por encima del equipo directivo el Consejo de Administración. Del mismo modo que las personas se enferman, enferman las empresas y enferman las sociedades. Caja Navarra en los últimos tiempos era una empresa enferma. La corrupción supone uno de los mayores males de toda sociedad. El problema en realidad de la corrupción no solamente es, digamos, las personas que corrompen, sino es toda esa especie de leyes de silencio que se articulan dentro de la sociedad. Este es un tema que una de dos, o se pone coto o si no acabará con la democracia. La corrupción, si se convierte en un sistema, acabará con la democracia. Que han hecho ahí lo que han querido y lo que han hecho de una gana y ahí nos han amolado a todos. Porque eso no es sinvergonza. Si ya tienen un suero, ¿por qué tantas dietas y tanta leche? Que ya vale de tanto robar. En los últimos años ha sido clamorosa la actuación de Caja Navarra. Nunca nadie hasta ahora se haya pedido explicaciones del gobierno de Navarra, ni la consejería, ni el Banco de España, y creo que ha sido Contus quien ha llevado a Caja Navarra a los tribunales para que por primera vez expliquen qué es lo que ha ocurrido. No, 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 la Caja de Oros de Navarra existe. Entonces nosotros lo que le preguntamos a la ciudadanía, ¿ustedes creen que la Caja de Oros de Navarra existe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!